Ah, igual no está, igual no está, mira ¿Para dónde vamos? Yo votaría por... Bueno, estamos en vivo, señores No, la nieve no, ponelo acá En vivo estamos en Vicky Nuevamente, por supuesto Aquí con... Con Romy, con Paula ¿Marco yo? No, ya marqué ¿Dónde estás? No Tenía que darle al lenguaje ¡Ay! ¡Salto doble! Hostia, luego quiero hacer eso, ¿eh? Sí, es como me pasan en la cara Yo no puedo jugar, créate Pues eso, es salto doble Quiero hacerlo en salto doble No, pero no lo puedes hacer antes Más sencillo, estamos a las tres así que se suman a las siete de la mañana Gracias, ambos Eh... ¿qué íbamos a hacer? Mira, lo marqué justo Tipo épico, R Ahora cuando la suena se cierra Llegamos en la ciudad, ¿no? No, vamos al punto exacto No necesariamente Yo estoy en el punto Cerca, cerca, cerca Sí, en el punto exacto Actualizando, créate Dale Podemos hacer un equipo de cuarto ¿Y cuánto que me va lag el... el audio me va con... Con lag, ¿verdad? No ¿Qué? ¿Yo no llevo? ¿Cómo hacéis? No, yo no le dejo llevar nada Yo seguro estoy con alguien, aviso Hola, lámpara mágica Hola No tengo nada Voy a intentar jugar No prometo nada Agar arriba Cuando ya no veas el coso, dímelo Y lo quito Que me viene bien esta vez Yo tengo una VHC sola Quita la pantalla si quieres Vamos siguiendo a Madrid Con esto O sea, viniendo a ellos Vení acá arriba Voy a intentar más para vos Y cierro el juego No, no Bueno, se lo doy a Paula cuando venga Sí Otra copia ¿Hace cuánto salió la actualización del... esto? Y no sé Cuando abrieron al juego, ¿le salió la actualización o no? Arriba, arriba, arriba ¿Cuál? Arriba Ah Oh Seee Seee Hay vehículos, tío ¿Dónde está mi niña? Aquí estoy Vení, vení ¿Tenéis arma? Algo, sí Ah, me suicido Oh, shit No tengo ni patines Ni patines de Toma, vení, vení Toma Escopeta verde y UCI azul Ay, gracias Laska Mi niña bonita No sé qué Gente, gente, gente ¿Dónde, dónde? No se puede tomar En serio Alex ¿Dónde? 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 Sí, había un disparo ¿Vamos a huir? Hostia Creo que sí Me han disparado La vida ¿Dónde está? Vale, están en la ciudad Están en la ciudad No, están del otro lado Me parece Vamos, hacemos la ocasión Y nos metemos uno Y ya empezamos Eh, ¿me cubrís yo un momento? ¿Por? Porque lo hace ¿Sí? Necesito cambiar el El audio Ah, creo que lo vi Sonido No lo vi ¿Lo viste? No No lo vi Ok, no para nada No sé a dónde Está mejor Obviamente, por siempre Esprima y repunt Esprima Esprima Y aún va a joder Ok Novedad Esto me está cargando rápido Y no está con 50 años Relentitos La vida Yo tenía un problema De frame Me parece En el directo Reto ¿Hay algo? Para Uy Acabo de encontrar Un revólver épico Uy Salió la cabeza ¿Qué servidores están? Estados Unidos Estados Unidos Ok Eh, revólver épico, eh La jara, ¿no? La hostia 65 balas La hostia Entrando ¿Dónde vamos a zona? Arre ¿Sí? Migan Eh, dispara por detrás Son equipos de tres, ¿no? Sí, de cuatro O de cuatro O de cuatro Vale Acá, cuatro por un cero Igual algunos están solos O sea O el equipo está O sea Se me han quitado las bolas Déjame esto Eh Eh Pau ¿Dijiste y mejor verde o azul? Eh, azul Eh, azul Pau, Pau Vení Vení Pau 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 Vineron de allí, eh Está, revisé, revisé, revisé Ví Míralo Está ahí Pau Pau Uy, ¿qué hago con la escopeta? Soy un mérsel Voy, voy, voy Por la izquierda, ¡por la izquierda, Alex! Pau Hay unos cuantos equipos aquí metidos, eh Bátenlos, bátenlos No hay nada, hay una VHS y otra UF, normal. Necesito balas de UF, sí, pero bueno. Mierda. Sí. Hay escudos para quien le falten. Uy. ¿Cuánto cuesta el Minecraft Dungeons? No tengo ni idea. No tengo ni idea, ni quiero que lo haga. Mira, ya tengo una cara de cosa. Ahora quiero quitármela, vaya mierda de cara. Venga. Uy, métete, 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 métete. Pau, puu, 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 puu. Ya voy, ya voy. No, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya voy, ya estoy yendo. Tengo una cara de piedra, me pesa. ¿Vale? Con la cara de piedra, no. Y no podemos parar porque se va a cerrar ahora. No, nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo. Hay que meter, hay que meter, hay que meter. Paseado. A mí me pillará, pero me hará daño, ¿no? En plan, no será... Mínimo, mínimo, mínimo. ... instantáneo. ¡Ey! Armo para arriba, armo para arriba. Ya estoy. La vida. Para. Somos imbéciles. Listo, 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 listo. No me preguntéis qué tengo en la cabeza, por favor. Algo, hay que pasar. Se agarramos un auto mejor. Sería ideal, sí. El Minecraft Dungeons cuesta más que la Premium normal. ¿Qué cojones? ¿Qué sí? Está a 30... ... 50 dólares. Caja, que va a caer... Está bugueada. Creo que está bugueada. Puede ser, sí, sí, puede ser que está bugueada. No estoy buscando vehículos, pero no hay ni uno acá. F. Está reíper, verdad. No. Hostia, sí, está bugueadísimo. Mira el agarre. ¡Branco! Vale, coge primero. No, ya tengo, ya tengo. Agarra el agarre. ¿Qué pasó? Ya tengo, ya tengo. ¿Sí? La vida. La vida, la vida. La vida, chetada. Venga, 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 venga. ¡Eh, 22 balas! Nada más balas. Venga, venga. Rápido. Yo tengo un pack. Sí. Ay, Dios. Ay. Menos pulso, amigo. ¡Ah, ah, ah! ¿De dónde...? No, soy yo, soy yo, soy yo. Ay, cinta rayos. Uy, mira. Giri. ¿Cómo bajaba la rueda del coso para coger una cosa u otra? Ah, vale, la E. Con la E. ¿Eh? No está. ¿Vendremos que irnos ya? No sé. Hay que irnos. Hay más balazos. Corre, corre. ¡Eh, eh! Me revientan. ¡Po, po, po, po! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me revientan! ¡Uy, la verga! Rápido, venga. ¡Uy! No, no, la verga. Dejenlo atrás, dejenlo atrás, pues no me van a llegar. Que no te digo yo a ti que sí, Franco. Tironazo en la cara. Puta casa. Se la llevaba ya. Dale, corre, corre. Ya, 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 ya. Qué mal, eh. Corre, no importa los balazos que estén atrás. Vení, Pau, Pau. No sé, subí la montaña. Listo, lo hice mierda. Chao, me voy a la zona porque no llego. ¡Métanse, métanse! Hay más balazos. Métanse primero, métanse, no importa. Eso estábamos intentando. Si viene uno con pasos, yo bajé a uno recién. Pero no lo maté del todo. Ay, papá, papá. Thank you. A ver, ahora lo reviso. Uh, la pared. Vale, cuando entremos, balazos desde la izquierda, aviso. Descuro. Ya está. Balazos desde allí. Y hay otro lado. La puta madre. Morí. Sí. Acabo de morir. Sí, está aquí, eh. Y yo voy a hacer lo siguiente. La concha de la roga. Es cheto, es cheto, es cheto. Sí, a ver si quiero mierda. Ah, estaba allá atrás, la puta. Puta madre, los parió. Ah, ni se me vuelven ni cara. Barra baja gaming. Dice. Puta. Tomás. Esa cara. Me jalo. No le puedo hacer nada. Vanessa, ¿puedes entrar? No. Me crashó el creature. Madre mía la cara, Dios, sí. Es horrible. Bueno, saliendo de esto. Dos cada uno. Ya puse que era emparejada. Not bad. A ver. Sí, no. Evidentemente, por algo se le está crasheando el cozo. Se le está crasheando. Suena horrible. De aún más te cae frío. De cordobé. Cordobé. No, no sé. Hay algo que ya haya hecho. Sí, el interno oponente a 50 metros de distancia. Nivel 25. Muy bien. Y menor oponente a 10 metros de distancia. Que me quedan 50 primeros de parte individual. Eso lo puedo hacer al toque. A mi mascota le puedo agarrar más. Nada de la vida estoy. Aumentar en un cargador del 30%. Qué triste. Listo. Ya le doy. Creo que no me queda más nada por ahora. Tengo 6.000 monedas. La vida. ¿En serio? 8 o 5.000. Ya. Sé que me cogeré. Porque en principio. No sé. No tengo ni puta idea. Qué frío. Está frío, ¿no? Mal. Mal. Uff. Terrible. 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 Mal. Oh, fuck. Wtf, no me chocé con nada, chingada madre Pincho oveja gorda Cierda, chingada madre ¿Qué mierda que es? Si, chingada madre ¿Qué mierda? Chingadaie La lágrima ала Bol öludo Playa Lámpara mágica Espera, le voy a cambiar el nombre a mí Lámpara mágica, ¿cómo le voy a poner? Aladín Óscar Férmene dice PVP Hola No, gracias No juego PVP Los saques brutos PVP no No sé, aparte no sé cómo se juega esto PVP Subí, pendeja La red deficiente No, ¿sabes lo que tengo que hacer? Pasarme al extensor Ya le metió más ¡Están cumbiendo! Y otra más Tafo Vete que pasar este Chino Japoneses Tenía una bandera vaticana Sí, sí Debe ser un cura que sea un cardenal que está jugando ahí Mueren en el nombre de Cristo Marcos Dale, dale Marcao No, otra vez Música At bodé Una y otra Música Mant Princesa Dijison La Lógen T armada Loen La Ya La 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 My Grandfather Esta es cosa de construir otra vez Luego hace falta que parques, Pau O sea, si apretas el punto azul de Alexis Se llega automáticamente Claro Tipo, a la derecha A la derecha O sea, aparecen los puntos Y si apretas el de Alexis Claro, va a ser el mío Me voy a ser reír como veáis ¿El Helmet qué era? Casco Helmet Y ahí no llego Oh madre, ¿cómo te matas? Mierda Quito el punto y bajamos Oh, mira lo que hay acá Para que... para Paula Una moto Una moto Espera ¿Alguien sabe cómo se hacen los raíles? ¿Qué es lo que se hace? ¿Mmm? Eh... Ni idea No, ni idea No, ni idea Bien, ese se llama jugar con el límite Que he encontrado un AK-47 de... del cosa Arriba hay otro más Pau, acordate que siempre es El orden de menos a más es verde, azul, morado y dorado Sí, intento eso Morado Verde, azul, violeta Pero espera, hay escaleras para algo, pendejo Verde, azul, violeta Uh, sí Perfecto Perfecto Perfecto, ok Uh 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 ¿Querés, Franco? Bien No, bueno, Franco Pobre él Ahí hay una moto ¿Qué? No, 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 no Voy, 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 voy Reci, necesito esa mierda Habla de estruso, mira No No Monta Efe Pasa, pasa, pasa A ver This is incredible Vale Lo sube Ah, madre Pérate porque esto coge rapidez y luego te la metes Te acuerdas cuando lo metimos abajo y ya es que hace Sí, lo subí el otro día aquí, me encantó, está muy bueno Lo tengo que subir desde directo Cuando corre bien, what? Y yo he hecho Habitado No, sí, muchísimo Sí Wow No, yo sé No, yo sé Vem, gepérate, mira eso No? Vení, vení, vení 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 ¡Había un cofre en el anterior cofso! Ah bueno, volvemos. Sí, se nos va a romper igual. Estaba por allí. ¡Entra por la casa! ¡Entra por la puerta! ¡Eeeeh! Hola, abuelas. Increíble. Yo me salgo, aunque no estés. ¡La madre! No sé si es pa' feo. Triskel barra baja, dice... ¡La AK! ¡La AK! Triskel barra baja, dice... ¿Qué tal? ¡Épica! ¡Buenas! ¡Otra AK! ¡Ah, aquí hay una tool, eh! ¡Hola, Tricker, amiga! ¡Gracias por estar! ¿Qué tal? Necesitaría más balas de XM8 igual. ¡Oh, la SCAR, amigo! ¿Qué hago? ¡Bienvenida! ¡NASCAR! Y perdí. Permiso. Tengo que darte algo, Tris. Tiro lo mismo. Voy a agarrarla. Ahí está. ¡Copeta! Ya está. Y encima toca lo de minar. Nada, un segundito. Esto. Una dura explicación, pero quiero probar una cosa. Gracias, Helongai, por seguirme. A ver, Triskel, escribite algo. ¡Ay, no! Vamos a volar a la mierda. A ver si sale. Ya lo ves, ¿no? Alexi, vamos a volar a la mierda, Alexi. ¿Qué pasó? Alexi, Cid. ¡Perdóname! ¡Hola! A ver cómo volamos. ¡Hola, Alexi! ¡Hola, Alexi! ¡Gracias por sumarte a esta comunidad! ¡Hola, Alexi! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a volar! ¡A volar! Apreta el espacio cuando estés ahí, ¿eh? Apreta el espacio. Tengo miedo. ¡Vamos a volar! ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No! 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 No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Saltes de la moto! ¡Eh! ¡El pibe, el pibe! ¡Ahí era otro! Ahí era otro. ¡¿Dónde, dónde, dónde?! ¡Oh, a verga! ¡La puntería de ese! ¡Se pone enferma este! Uno menos. Listo, cagaste, buff. Uno ya cagó. La chica está por ahí. XM8 ¿La remata o rematada? ¿Quién lo quiere? No sé, pero... Buscad, porque tiene que haber otra persona Eh, acá... Verde Agarro vendas Cambio la Scar por esta No, vamos a ver el siguiente Me encanta lo de la moto, voy a por ella Voy a por mi morpito bebé Ahí Mira, Robin Se me ha buggeado el brazo, estoy sin brazo otra vez Tío, no tengo brazo Ay No tengo brazo No tengo brazo Ay dios Estás viviendo mi falta, ¿no? Y mi manquerilla Perdón No, no, no Se va a morir Pau Pau, acá hay venda Agarrate venda y ya que dispudo Me necesitas, estás baja de energía, mirá Estaba mal, estás re mal Acá hay escudo, adentro No hay escudo... Ah, vale, vale, vale Y venda... Venda había por ahí, no sé si las agarraron Yo tengo quince Dale, dale No tengo diez Agárralo y está ahí Cúrate todo Acá hay más escudo Tamaro, pinche foco estúpido Que manca, me dejaron sin brazo, los pelotudos Me dejaron sin brazo Venite Voy No creo que yo debo conducir Vale, vale, te sigo Acá adentro hay otro escudo Agarralo Vamos a bailar Pau Uy, vendas, vendas Todo tuyo Alex, dale, dale Vamos bailar, vamos bailar a la vez Una Con la B larga Una, dos, tres Tres Eh, aquí hay quince vendas Eh, ese baila Ay, peor, peor Hay quince restantes arriba de esta casa Hay nadie Y aquí hay tres Arriba quince No, no, no Bueno, ahora voy a bailar de vuelta Vamos Hostia, espérame Hay que meternos Con una mano Con una mano Con una mano No, ya, ya Vamos en la moto Vamos, vamos, vamos Vamos Con cuidado que hay gente Con cuidado que hay gente por acá Te voy a chupar la verga No, 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 no,no De uno De uno, de uno Fuiste Salgo de aquí rápido y vivo Ah te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Puta moto de mierda Se me ha bugueado. ¡Eh, por detrás, por detrás, Romy! Estoy ocupada. No, ya. Solo que te iban a matar por detrás. Listo, fuiste. Ya, me lo cargué, me lo cargué. Por detrás nos atacan también, yo eso. Cuiden. Acá hay cosas, si quieren. Guau, sí, como... ¿Cómo quieren que dispare si no tengo ni putas flechas? ¡Hostia! Nada, ya está. Acá vengan. Listo. Mira, tengo una máscara, supuestamente. Casi todas mis armas son moradas. Excepto por un azul. Puta que sad, me rompieron la moto. Me siento re dolida. Ah, tengo tableta. ¿Tiene armas que necesitan? Sí, la tabla, ya, yo no tengo. Por dos. Me quedo con esta, mira, tengo una máscara. Debo detenerla. ¿Por qué? No protejan a mi abrazo. ¡Mira esa panza! ¿Cómo que esa panza? Me estoy viendo con el zoom del árbol. Yo también. Viene uno, viene uno, viene uno. Ah, WTF. Por ahí, vale. Ahí. Vale. He bajado. Seguro hay alguien por la zona, eh. Lo he rematado. Coge sus... cosas. Voy. Bala. Hay más gente. Allá, 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 allá. Ya lo vi, ya lo vi. No, estaba re chistes. Listo. Ya está. Lo he matado. Toma el cheto. Ya está, compañero era. Hay balas. ¿Quién quiere? No, yo necesito. Yo llevo bien. Llevo esto, llevo esto, balas. Está vacío, sí, balas. Vamos. Tengo orejitas de gato. Ahora mismo. Soy feliz. Me gusta mi apariencia sexto, porque soy manca. ¿Cómo viene a ver? No, no. Haciendo perímetro. Metámonos más porque se va a cerrar. Vale. Un rato. Estamos en el medio, ya. Vamos a ver. Sí, pero se puede mover. Aquí es cuando ganamos con Vekito. Oh, madre. ¿Cómo se puede mover rápido? Callate. No digas nada. Ahora estamos viendo como... Que si lo decimos, perdemos. Que hay acá. Tiene que haber alguien. Vale. Mírale. Hay alguien afk. Por ahí. Lo cargo. No. Vale, ahí. Queda afk. Estaba menos afk. No, no, no. Estaba en el árbol, eh. Por eso le... Estoy viendo una moto. Coge dos cosas y cojo el vehículo. Pau, pau. Agarra tu escudo, ven acá. Acá, escudo. Voy, voy, voy. Agarra ese botiquín y curate el todo. Va a ser necesario tener energía tope ahora. Quedan veinte. Ah, verga. Ay, verga. Cuidado. Eh, 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 eh. ¿De dónde? 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 No, míralo allá. No bajé. Listo. Matado. Eh, por detrás. ¿Me ha parecido ver disparos? No, no, no. Cúrate ya, cúrate ya. Usted cuídense. Eso lo reviso. El puto botiquín. Mundo. Gracias. Eh, ¿me has construido en la cara? Gracias. Cállate. Te voy a que te salvo. Ja, ja. No, mis cosas. Espera. Acá hay escudo. Ya, probé. Ya tengo el vehículo. Se va corriendo. Uy. Eh, hacemos esto. A mí nadie me quita la locura en la vida. Acá hay escudo, Pau. Venite. Uy. Llegué. A ver. Mira cómo lo dejó. Yo sé aparcar. Buena forma de estacionar. A ver. ¿Para dónde vamos? Para allá. Ay. Verga. Verga, verga. ¿Pero por qué se me pone esto? Ay, loca. 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 Yo les veo cómo andan mal. De mientras le toco. Auto, auto, auto. Auto enemigo. Auto enemigo, no. Era yo. Sí, sí, sí. Aparecía un coso rojo. Sí. Vale. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Vi uno por esta dirección, ojo. Ahí. Ahí están las armas. Están por allí. Eh, ahí, ahí. La verga. Allá arriba están. Dios mío. Ahí están los últimos, ¿no? Me cuentan. De una. El franco me ha derribado. Hostia, de una. ¿Qué? No le ayuda, eh. Nada, que me la chute. El franco derriba de una. No me ha matado. No, no me ha cagado. Pero qué puntería tenéis que tener. Alex, Alex. Cuidado con el franco. Revívenme. Me bajó. Verga. Me ha matado. Me ha reventado. Me ha reventado. No, es que tiene un franco. Está por alta puntería, o sea. Ya, pero reparados estábamos. Uy, me gusta. Lo que llevaba. ¿Qué gané? Cinco punterías no se lo partía. Veintitrés. No me queda más nada. Me parece que no. Hostia, ¿están? No. Nada. No he hecho nada. Vamos. Ay, güey. Estos son mis vehículos. Estos son mis vehículos. FELIPI GAME 12.345. Dice 37.765.739 Felipe Game 12.345 Dice Me oí de Ay, va, va Porque hace el aburrimiento Bueno Resiliencio Reperturbador Sigue razonando de que A las 3 Y cuarto Tengo la psicología Ah, tu imparcial Imparcial de informática A la verga Y yo un poco empiezo estudios Qué asco Ya me ha roto Adiós Spotify Triskel barra baja Dice Volvemos de parte de Yainit Triskel barra baja Dice Ja ja ya Me alegra Yainit barra baja Dice Buenas Buenas Yainit Buenas Jin ¿Qué tal? Qué lindo te quedes Si llámate Tris Bueno Triskel barra baja Dice Dime mail con el bot Triskel barra baja Dice Ja 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 Yainit barra baja Dice Es demasiado Demasiado La mierda Bueno Bueno Fue la única forma De leer Y sin De saber De saber De saber De saber De saber Yainit barra baja Dice LOL Y gracias por el raideo Gracias baby Driskel barra baja Dice Porque te pone Voz de enfadado A ti Yainit Triskel barra baja Dice Ja 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 Que buena pregunta esa ¿Por qué le pone La voz de enfadado Triskel barra baja Dice Gracias por el beep Alex Yainit barra baja Dice Pues no tengo Ni sea xd Ja 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 Me parto Cuando te lo hace a ti No Gracias a vos Triskel Por tanto cariño Mira pues Te lo merecías El beep El ultimo beep Disponible Patata de Morfax Dice Patata V Vamos Lejos Noi Y No Tu Lo Si, no se, no se está moviendo, así que ese. Ahí entro. Ah, entonces se movió el juego otra vez. No. No está... No, para que salga, por eso te digo. Ah, vale. Tu piel, tu piel. Top, Top, para Jani. Gracias amigo. Gracias en la gana. Hay una moto, bien. Así puedo ir contigo porque es que estamos lejos. Esa fanática de las motos siempre. Si. Dale una motopause y te casas. Si. Dale una llamajita a 50 cm. No, eso no. Hay un Nauto. Estoy amigo, mira donde estoy. Por sumarte a esta comunidad. Patata Amorphax. No. No te va. No te va. Dice Vanessa, se va a chocar con todo. No te va a chocar con todo. También. Fija de puta. Eh, como que no voy a llegar con ustedes. Ahora vamos en un auto. Para, se agarro auto. Se agarro auto. Yo tengo, hay un auto acá, ahora puedo ir. No, igual no me carga porque... Ahora sí lo cargo. No, ya sabelo, me voy en el auto y... Yo puedo ir con... Ah, por ti. Tranqui, tranqui. Dice... No es mi culpa que siempre se choque con cualquier cosa de vehículo que use... Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb. Segura ahí. Yainith barra baja. Dice... Bueno, dejo el directo abierto para que cuente la visita. Voy al auto escuela, nos vemos. Si sales de esa... Dale Yainith, que hagamos para hacerte, fúmorte y bienvenido, muchas gracias. Se me acaba de buggearle el auto. Ahora voy. Pues se ha conseguido otro. No, es que no. Deja, deja, voy contigo, voy contigo. Es de oso, es... Ah, vale, espera Uy, es diferente, vale, es de 4 O de 5 4 Vale, perfecto Dale, auto de mierda Yo estoy aquí por si acaso Ah, me está jodiendo que ya hay gente acá Bueno, marí verga Es obvio No, no mueras, no mueras Condete C, agáchate, eso No mueras No mames, se me petó ¿De juego? Sí, se me hueó Cerrado el cobrón, no voy a cancelar No, basta, tiene que cerrar y volver a abrir La puta madre Bueno, morí ¿Potoporti? No sé Pasas a Amor Fax Dice Veo la que el directo a VVV ¡Oh! Y lo batí Uy, no lo puedo creer Pero igual me voy a morir de frío Sí, F en el chat Pero es así, Drift Lamentablemente siempre es así Que el chat por ahí habla O F no habla Depende de la gente que tengo acá cerca No voy a llegar No, te harán que yo No, te harán que yo No, te harán que yo No, no, no No, no, anda este auto Ya se curió Sin combustible Y el mío también Está por acá sin combustible No, el mío no está sin combustible El mío Lo que pasó Es que se curió Y quedó trancado Igual me voy a morir de frío Este no es como el Puggy Light Que tiene los bidones Este no los tiene Un manatee salvaje Juegando a Eurotrack Que raro No llego ni en pedo Alexi Triskel barra baja Dice Ostras, entonces No se gasta Persa, se gasta Dice Pienche genio De aladín Nmm Sub lolololololv Fаетta dolor GENIO No en realidad lo que pasa es que si falta combustible pero no podes recargar y se va a terminar y Paola no se va a morir, y romy va a morir esta arriba de laptop la cosa esupa ال loose 哇´Vale ¿ veterinario? cuando existe un auto no hay Mal Triskel barra baja Dice A pie entonces A pie Si, si Tengo tal Dice Ah, me está jodiendo, amigo Pero yo, mierda Te estoy parando Por ir No, cornudo Mi chupa verga Contra su madre Me encanta tu foto de perfil Triskel barra baja Dice Hola, Hebei Heun ¿A quién vas a matar? Tío, me está agarrando un pochón Me estás agarrando un pochón Chau Ahí lo ha ganado Ahí hay Pau, ¿podiste volver? Porfa Hebei Heun Chau, Hende Los quiero Chau, Romy La que te acabo de salvar No tiene nombre No, no, me está agarrando un pochón No, no, no No, no Me voy a cambiar Esta Por esta Y esta Menos por esta Ah, pero no tiene ni balas Esta cosa Listo, también lo que te acabo Dice Chibayam Dice Jajaja Hebei Heun Dice Me encanta XD Hebei Heun Dice Hola, cuando me salgo Gracias Hola, LX Sí Hola, amiga ¿Qué tal? Gracias por estar Jainit Barra Baja Dice Y esto es Como el Fortnite Exactamente Con otro tipo de gráfico Otro tipo de De sistema Y a mi gusto Un nivel más adecuado para mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué cara de tripa que es? Sorpresa Triskel Barra Baja Cagate Dice Está super chulo, la verdad Estoy como que un poquito lejos, ¿no? A ver Sí Triskel Barra Baja Dice No me va a quedar Con el genio ahí y todo Hebei Heun Dice Fortnite a lo low cost Sí, a lo low cost Totalmente Recuerda de recuperar Tres unidades Bien Oh, agujete que soy yo solo Me parece Jainit Barra Baja Dice Madre mía Parece sacado de Aladdín Mal Triskel Barra Baja Dice Y ya te pone una voz Súper enfadada Sí Estoy viendo eso Triskel Barra Baja No encuentro auto Dice Y a ti también J-H-I-N Patata Amor Fax Yo no tengo más Ni un auto Ni un auto Y cuando lo descargo Se aburren de ese juego Y dejan de jugarlo Para jugar otra cosa Que yo no pueda XD No, me sucede Triskel Barra Baja Dice Y no me morís K-K-K-K Hebei Heun Dice Bueno Porque tú tienes El corazoncito Tía XD El diamante Para Y quién dijo De que lo tiene ella No, un segundo J-H-I-N J-H-I-N Barra Baja Dice Evo Alex Alex No, puta madre No te creo También la bajaron A Paula Y de Heun Dice Sí, sí Jaja Yo sigo viva ¿Eh? Triskel Barra Baja Dice Jajajaja No sé Y para que me salvo Para que me salvo A ver ahí Dice Sonrido Esa sudor frío Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Triskel Barra Baja Dice Ay, no tengo más venda Ahora sí voy a cagar Dice Todo acelerada Todo acelerada Sí Pazada amor Fax Dice Alex Si configuras La cosa esta Para que todos Tengan la misma voz ¿Qué? ¿Dónde estás? Entrando porque ya no me causa la tormenta No, yo ya estoy en la tormenta Realmente Va a ser rato que está en la tormenta Corriendo para meterme No sé cómo se configura No sé si se puede Encima voy a entrar Hasta la zona de bombas ¿Te das cuenta? Qué asco que tengo Y ya me mataron, ¿no? Sí Te habían bajado Y ya Y ahora te agarré la tormenta Ah, me está partiendo los oídos Te espero, Romy, si puedo La madre Ya hay nit barra baja Ahora sí Dice No, voy a morir Tengo miedo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hibei Hyun Dice Hola Sí Vale Porque me agarro una puta montaña Donde no puedo subir Hibei Hyun Dice No me dices hola, V Cagamos Hola Chau, Alex Dice Chao, iré a hacer unas cosas Luego les escribo por Discord Watchos VV Ok Chriskel barra baja Dice Pero está muy chulo, la verdad, o sea Janit barra baja Dice Hola, Hibei Hyun Ahora es cuando lo paso No ¿Qué hiciste? Me dice pinga Dice H-O-L-A-J-H-I-N Es que cuando llego ya Es que no No, me vinieron por dos lados Por dos lados Dice Bueno, la lucha Bailándole a GTAV Y se está riendo de Mo Triskel barra baja Dice Ja 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 Janit barra baja Dice Igual estaba Me subieron cinco niveles Bueno Está cerrado Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa Triskel barra baja Dice Ay, me duró ¿Cómo? Tiene PC nuevo Triskel barra baja Dice Ja 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 El Rick Dice Hola Estamos bien Dale Te esperamos Jainit barra baja Dice Kalki Bayhium Triskel está como Un niño chico jugando Al juguete en Gebo A la mierda Me alegra eso Triskel barra baja Dice Si me acaba de echar del salón Porque dice que se escucha todo en GTA Triskel barra baja Dice Tu te crees Triskel barra baja Dice Jajajajaja Jaynit barra baja Dice Que fuerte Hibaikyun Dice Hayashia Jaynit barra baja Dice Cara revolviéndose de la risa 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 Driscoe barra baja Dice Esta noche que duerma en GTA JJA JJA Jaynit barra baja Dice Hazle travesuras esta noche Vamos a llamarlo speedart ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, ya está Esta es rezar en el altar Y esta es el más fuerte Aumentar la carga Dice No, 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 esta noche yo me duermo en la cama Con mi perra y el sofá Triskel barra baja Dice Ja 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 Triskel barra baja Dice Siru Jaynit barra baja Dice Ja 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 Ahí está, me encanta como se están divertiendo en el chat Ahí estamos Hibaigyun Dice Es tu creepy la vocecita Esto creepy la vocecita Amén Triskel barra baja Dice ¿De qué es la barra de abajo, Alex? ¿De qué es la barra de abajo? Ah, este no, supuestamente no Jainit barra baja Dice A mí me está dando mal rollo total Triskel barra baja Dice ¿Los días para qué? Eran los días que tenía para comprar un juego a una amiga Si llegaba a 200 Si llego A 200 seguidores Antes que termine el año Un juego de Steam Pero no sé cómo lo voy a hacer Porque ahora no tengo forma de comprar nada de Steam Porque sacaron todos los momentos de pago En Argentina Triskel barra baja Dice OMG Tendría que haber subido la barra Tendría que haber puesto el afiliado Pero bueno Pau, ¿estás ahí? Yo sí ¿Qué hago? No sé Pues No, de último Lo que me queda sería jugar Una partida en solitario Como para hacer tiempo Pero bueno Le agrego a los chicos que están acá Pasándose a Triskel A Jibion Allí Triskel barra baja A Jarek Dice Las mascotas hacen algo en el juego Sí Te ayudan Triskel barra baja Vuelas Ah, vuelas O algo Sí Yo pongo para poner Te explico Triskel Triskel barra baja Dice Que guay Las mascotas dependen De lo que tengas En este caso El básico Te ayudaba O a A recopilar más Más cantidad de materiales O las hacer de manera automática Te sumaba En algunos casos Te hacían más fuerte De las construcciones Bueno Y en el caso del genio Lo que te da más capacidad De De armamento De vida máxima Te ayuda En este caso Al nivel Más alto Te da Más resistencia Jainit barra baja Dice ¿Cómo demonios Pusiste ese bot Para escuchar Los comentarios? Ese es el sitio Lo registras con Google Y listo Jainit barra baja Dice H.H.H. H.H. Interestín Bueno Bueno Quiero Estoy haciendo la almorzación Si quieres comer Tranquilo Yo juego una partida No sé cómo Quiero Triskel barra baja Dice Tengo hambre Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Llorando fuerte Llorando fuerte Treskel barra baja Dice Dale más Triskel barra baja Dice Jajajaja Jainit barra baja Dice Triskel barra baja Dice Jajajaja Triskel barra baja Dice Como me conoces Triskel barra baja Dice Jajajaja Me va re mal El internet Quiero que haga una partida Solitaria Después vemos Si vuelvo Romy ¿Qué? Jainit barra baja Dice H.H.H. H.H. 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 H.H.H. H.H. H.H. Me hago solo un handle Treskel barra baja Dice Además de verdad Llorando fuerte Yo siempre soy agresiva Siempre Pero uno Vamos que podemos llegar Triskel barra baja Dice Estoy pensado ya en que voy a almorzar mañana Triskel barra baja Dice Ja ja ya ya O sea No merendo ni fenó ni chata Jainit barra baja Dice Ja 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 ¿Qué le hagan? Ya Ahora Jainit barra baja Yo sería igual Eso de pensar la comida Igual Sí Sí, eso es verdad Son bastante parecidas Esa es feo Triskel barra baja Si es algo que no me gusta En plan Sisi total Porque mañana voy a hacer tacos mexicanos O me hago pancho O me hago hamburguesa Algo Algo rápido Fla Pues si me hacen arroz con zapallito Puto asco O sea ¿Quién carajo? Total Arroz con tomate está bueno Otro No, tampoco Como que no Me cago en tu madre Jainit barra baja Dice Ami lo quiero Triskel barra baja Dice Yo desayuno tomo algo a media mañana Almuerzo, meriendo y seno Triskel barra baja Dice Ja 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 Triskel barra baja Dice Pero siempre tengo hambre Ay, Tris Aquí me recuerda Aquí me recuerda Aquí me recuerda El que empieza por V y termina con Con Anissa Arre Triskel barra baja Dice Me invitas a unas papitas Voy Unas papitas Voy Dice Triskel Triskel barra baja Dice Hamburguesa Voy Me invitas a una hamburguesa Voy Triskel barra baja Dice Me invitas a lo que sea de comer Triskel barra baja Dice Voy Yo como arroz con albundio Jainit barra baja Dice Ay, yo cocino eso alguna vez por la noche Así que os podéis venir Triskel barra baja Dice No tengo problemas, la verdad Ja 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 Ningún drama Americano Americano Show a show Reviviendo la función Jainit barra baja Dice Pues voy a tener que hacer sitio en la mesa XD Mal Ale, mira los espectadores Estoy viendo 5 Me encanta, gracias a todos En serio 7 ¿Qué 5? 7 7 Triskel barra baja Dice Que bueno por Dios Me encantan las albóndigas Y yo las hago de ternera Y las cocino en salsa Para poder acompañarlas De papas fritas Arroz o verduras Uy, es muy romy eso Dice Triskel que le gustan las albóndigas Las hace ternera Cocina en salsa Para acompañarlas con papas Arroz o verduras No Jainit barra baja Dice Amquita quita Que me está dando Alas de probarlo Y las albóndigas Triskel barra baja Dice Ja 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 Primero la pizza Luego las albóndigas Primero la pizza Luego la hambúrguer Luego el arroz con pollo Y luego las albóndigas Bueno, 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 bueno Siempre el asado Asado también Alex Diez Nueve Bueno, esas albóndigas Jainit barra baja Dice A ti te gusta Poner a la gente Con los dientes Largos E.H.A.H. Cara Revolviéndose De la risa Cara Revolviéndose De la risa Un asadito Uy, qué rico Lo bajé Mientras albóndigas Mientras albóndigas Gracias Triskel barra baja Dice Romy Gracias Mira que yo trabajo En una pizzería Y es un sufrimiento Trabajar con tanta comida De por medio No, Tri Trabajar en una pizzería Dice Mientras albóndigas Mientras albóndigas Mientras albóndigas Dale Gracias Mientras albóndigas Mientras albóndigas Mientras albóndigas Mientras albóndigas Mientras albóndigas Mientras albóndigas ¡Mmm! ¡Comida! ¡Mmm! ¡Qué hueca! Dice No me odios not like this que yo soy muy buena a un depok Pikachu ¡Qué rico! Triskel barra baja Dice Y lo mejor es un buen estofado de res con sus patatitas y sus verduras con su salsita para mojar... ¡Para! ¡Alda comida! Sí A ver Es la hora de merendar pero luego yo en pronto cenó No me focalizan Triskel barra baja Dice Regalo todo con su cervecita fresquita Ah que viva Triskel barra baja Dice Ahí me pongo de parte de los mexicanos Y si Cerveza Por el tequila Ahí está Cerveza Por el tequila Cerveza Calidad 576 P60 ¿Qué? Nunca había visto esta calidad Donde hay una buena cerveza y buena comida Es mejor que el 480 Está bien ¿Sabes? O sea, mola Nunca había visto Ah, 570 Sí, mal 576 P60 ¿Qué cojones? Estás grabando esa calidad O sea No decí Estoy mal Triskel barra baja Dice Nunca había visto esto Un cachopo de ternera de un kilogramo Un cachopo de ternera de un kilogramo Triskel barra baja Dice No Con patatitas Con patatas Yo estoy hasta los cojones de tener el cachopo Estoy un poquito de f Ya hay nit barra baja Dice ¿Qué es el cachopo? Ya también Me encanta el cachopo Le tengo ganas Triskel barra baja Dice Y un buen mojopicón No me da miedo Y un buen mojopicón Noo ¿Qué es un cachopo? ¡Ni idea! No, es una milanisa ¡Una milanisa! ¡Ah! Es una milanisa Española ¿En serio? A la puta, pues eso ya está cojonito El cachorro Obviamente ¡Bio, esto boludo! ¡Ese no! ¡Es una mineraliza! Pero el secreto de España es el serranito Filete que tiene Que tiene carne por dentro Y que tiene queso Un filete como es de carne ¿Cómo que un filete que tiene carne adentro? No, a ver Eso sí, pero con queso adentro también Me imagino una milanesa Con queso adentro ¡Es una milanesa! El queso te lo ponen afuera Tipo, la milanga Milanesa napoletana Ah, prefiero esa O sea, podría no ser muchísimo más rico Pero la mierda aquí es que el queso es O súper fuerte y súper F La milanesa napoletana es lo mejor que existe En el planeta Tierra O sea, es lo mejor Yo solo sé que Que a veces piden un cachopo Y te traen literalmente Igual de redondo que una cabeza Ni siquiera has plazo A ver, mira, te voy a pasar una foto De lo que es una milanesa O sea Tres que un barra baja Dice El cachopo en dos filetes de ternera Con jamón y queso Todo empanado y frito Tres que un barra baja Dice Yo creo que no lo he probado que lleva Tres que un barra baja Dice La milanesa napoletana Y con eso le ponéis poca frita Haciendo agua El truco de España es eso Es que me hace gracia La expresión Mal, boluda Oh, que rico El medio bueno Harry Hasta de un kilo Patata amorfax Dice Pa, mal Volví VBBXD Tres que un barra baja Dice El serranito es un bocadillo caliente Que lleva filete de cerdo o pollo Jamón serrano Pimiento frito y tomate Tres que un barra baja Dice En algunos sitios Se lo ponen con tortilla francesa El serranito es un barra baja Dice Y Galeoli corazón azul Yainit barra baja Dice Me gusta más lo primero XD Pa, que gana de comer esa milanga La cocha Mal La viste Alex Si Y si le pone aceituna por arriba No Dice La aceituna no va La aceituna no va Que si va La napolitana siempre va La paladina y la arveja Aceituna Aceituna Arveja Y morrón Morrón Alguna vez Habéis probado Patata amor fax Dice Mi internet va de las Cove Son las putas mejor Tres que un barra baja Dice Cuál, cuál, cuál Y patatas bravas típicas Cena española de verano En la terraza del bar Esto A ver Lo voy a pasar por Por el general Dale Mira Esto Es La milanesa Napolitana En Uruguay Dice Pues si eso nunca Dejadar ni pañal Esto es una milanesa Napolitana En Uruguay ¿Vais a sufrir? Porque yo ya con verlo Estoy sufriendo Me caen lágrimas De los ojos Te lo voy a pasar Voy a pasarlo Jainit barra baja ¿Eso? Lo hacen en un restaurante O sea, no se ha comprado En España Es un restaurante Donde hay pizzas Voy bastantes veces Y te ponen eso De entrante Y son las putas mejores aceitunas Que he comido en mi vida Jainit barra baja Dice A veces te pones tapas Rico Un poco de sabor a ajo ¿Puede ser? No sé Y es maravilloso A ver si me antojaron Bueno, esa napolitana Que subí arriba Eso literalmente Lo venden acá Y lo que te dije Tiene borrón aceituna Y creo que tiene huevos Y tiene huevos solitos O sea, eso es Esta es la pizza Que me como Más o menos O sea, no es la misma Pero Es de grande Que me como Cuando me como Drizkel barra baja Dice Al final me pijo Quiero que te muestre Lo que es el chivito El chivito uruguayo Dale No Eso Drizkel barra baja Dice Que las hacen Que madre mía Me estáis dando hambre Jainit barra baja Dice Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Si alguna vez vienes a España Buscad Gunos Por favor Tomadlo ¿Qué cosa? Eso Mira Es mi hijo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Vamos que tienes un buen Sin paladar ¿Qué cojones es eso? Tristel barra baja Es Pan Huevo Jamón Queso Carne Chivito uruguayo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Chivito uruguayo Creo que tomate Chivito uruguayo Chivito uruguayo Y creo que eso es cebolla Frita La sopa Apueta cuando dice que no le gusta la sopa Filetito dice Me encanta la sopa A mi me encanta la sopa Yo digo ¿Veis ese filete que hay dentro? De eso Con eso yo como Tristel barra baja Dice De momento no he encontrado nada Literalmente En plan De comida No de cena Ni de desayuno De tarde Ahora Te juro que le iba a decir Pero ya lo dijiste vos misma Ya te lo estaba De aclarar vos misma La sopa de cebolla Tristel barra baja Dice Madre mía No la sopa del puchero Lo mejor Con el puerro La sopa del puchero Con el puerro Yo odio Dice Sonrisa sudor frío Sonrisa sudor frío Sonrisa sudor frío Yo me muero Se lo suelen poner en los hospitales Plan diariamente Y creemos No molesta La sopa castellana La sopa del puchero La sopa del puchero La sopa castellana La sopa de cocido 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 Un cocido No tengo que expresarlo Sabéis lo que es un cocido Jainit Dice Joder Cocido y guiso Lo mejor recetas de madre Ah Guiso Guiso Mami Salsos Tío el guiso y el cocido De toda la puta vida Sigue el guiso Guiso ¿Qué pasó con el guiso? ¿Sabes? Es que no sé Si significa algo diferente Mmm Mmm Bueno Acá al guiso se le pone lentijo poroto Esto no sé qué mierda ¿Cómo? Guarros 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 o fideos Ah se le pone fideos Ay que fideos Ah Sí, sí Garbanzos No, sí Acá también Es la salsa de tomate El La papa El goñato Triskel Barra Baja En mi caso se hace de mojar patata Porque Porque nos encanta En fin Y Y Y luego está el cocido Que es prácticamente lo mismo que el guiso ¿Vale? Imaginaos el guiso en olla grande, gigante, familiar Si El cocido es lo mismo Solo que Con la salsa Del cocido Se mete con otra mini olla Lentejas, chicharos, frijoles, garbanzos, etc Y se hace sopa Como Primer plato sopa De la salsa del cocido Y segundo plato el cocido Que le puedes poner la salsa ¿Quieres? O le puedes poner la salsa igual Jejejejejeje Está rico Solo que yo me tomo la sopa sin videos No No, yo tomo Yo como guiso Mira, vete, voy a poner un guiso guacho Me encanta como triskelice Lentejas, chicharos, frijoles, garbanzos, todo Lentejas están ricas Depende de como las hagas Si no puedes llegar a la salsa, literal Mal El guiso de fideo es la puta mejor cosa que existe en el planeta Ah, aquí el guiso también se especializa mucho por ponerle alcachof ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabéis qué es alcachofa? ¡Joder! Aquí ha estado la alcachofa Sí, sí, sé lo que es una alcachofa Bueno, pues eso Pero... Se le pone alcachofa Es lo que le da Puto asco ¿Qué puto asco? Pero sí está riquísimo Aunque no te tomes alcachofa, tío Nunca probéis esa pinta de alcachofa Pues... me mola mucho Modes a ver a mi mierda Puede llegar a dar asco No, puede llegar a dar asco el tacto, pero... Está riquísimo Creo que confirmo yo Mmm... Mmm... No sé, no sé Es la hostia de rico Triskel barra baja Sí, sí, me vas a su pinta El Triskel me entiende Gracias Por entenderme Jainith barra baja Y dice Doy fe de ello jajaja Triskel barra baja Dice Le da el toque Le da el toque Le da el toque Le da el toque Ahí está El Triskel me entiende porque sabe de él Es... Es... Esa te entiende, ¿eh? Ayyyy Ayyyy La vida El pollo... El pollo con arroz es rico Triskel barra baja Dice... Pero... pero... El pollo picadito, tipo El pollo picadito con arroz Dice... Eso es lo mejor que existe Esto, esto, esto Esto, esto Dice... Esto pero si la salsa Porque la salsa es una... Bleh... 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 A ver, mirá Estas dos chicas juntas no sé qué hacen Así... Así... Pero si la salsa... Queda riquísimo Yo es que por ejemplo... Es... En mi casa no se hace arroz con pollo No sé si se ha hecho algo mal, creo que no Ehm... Normalmente... Triskel barra baja Dice... Y el pollo al ajillo Triskel barra baja Dice... Arroz y pollo Ay, el pollo al ajillo le cogí... Le cogí asco al pollo al ajillo Y el pollo al ajillo Y el pollo al ajillo Y el pollo al ajillo le cogí asco Y el pollo al ajillo No está malo, eh, pero lo le cogí asco Lo mismo que yo cuando comí una tortilla De huevo No, como una tortilla No, que le cogí asco a una tortilla La paella ¿Có? Triskel barra baja Dice... Buah Ya acabo de... A ver, pará Te voy a explicar No... No le tengo asco a la tortilla en sí Pero... Ese día... Comí mucha tortilla Y me quedé la tortilla en la garganta Y entonces ahora... ¡Uuuh! Ya es delito mundial Cuando la vi de vuelta... Cuando la vi de vuelta... Dice... Hay tantas paellas como personas en el mundo Hay tantas paellas como personas en el mundo Dice... Pero que la tortilla puede hacer lo que te salga del... Del coño Puedes hacer... Tortilla... De huevo solo Puedes hacer tortilla con jamón y queso Puedes hacer... ¡Uuuh! Me encanta Tortilla y medio crudita Pero realmente no es un huevo A medio cuajar Si, si... Eso que dice Triskel está bueno A la risa Tortilla y medio crudita Dice... Cara revolviéndose de la risa A ver, hay una cosa que no me gusta... No me gusta nada Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa A ver si encuentro... ¡Esta mierda! Es la puta... ¡Uuuh! No, 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 no Me da puto asco A ver, pasa, pasa Me da puto asco esta mierda Un día... Triskel barra baja Dice... Y la tortilla rellena Y la tortilla Me cayó mal Dice... Es otro nivel Es arroz, pero por lo del coso Parece navets No... 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 Es dulce ¿Qué cosa? Es dulce Las palmeras Las palmeras Son horribles Parecen navets O alitas de pollo Alitas de pollo Alitas de pollo Parecen malitas de pollo Yo lo revisto No sé por qué, güey Me recuerda a las alitas de pollo Morí ignorada xd Y si te escucho re lagueado, amiga Te escucho... Alca... 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 Ehhh... Eso ya es otro nivel La tortilla rellena... Yo normalmente cuando tomo tortilla Es tortilla rellena con jamón... Uy, con jamón... Con queso... Que no es fuerte No me gusta para nada Porque dice que tengo mal internet VV Ah... Triskel barra baja Dice... Arroz con leche Tía, amigo Tía, el arroz con leche Aaaaah Qué arrequisible De qué hago Mejor no Es mi postre Es mi postre favorita Esas dos Arroz con leche A mí no me gusta No te creo No te creo ¿Qué? Se me crashó el juego A ver... Cuando ya estaba por matar a un tontero De qué se supone que hablan? De comida De comida No me gusta nada Ay, a mí me encanta Aaaaah O sea... No me gusta Hablan de comida cuando muero de hambre No... Muy bueno Alex, ¿te gusta el arroz con leche? Mmm... Lo probé pero no es algo que me guste A nadie le gusta Creo que lo probé pero aquí se echa... Canela 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 Dice... Se colgó Drizkel barra baja Dice... Yo creo que a todo el mundo le echa canela No, yo no le echa canela No me gusta la canela No me gusta la canela Comida Drizkel barra baja Dice... Pero no me gusta el arroz con leche Drizkel barra baja Dice... No me gusta el arroz con leche Esa es la que es confiable Drizkel barra baja Dice... Que asco Que nooo Que asco Que asco Drizkel barra baja Dice... Trizkel barra baja Dice... Dizkel barra baja Dice... Dile... 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 Que asco Parece que le esco Parece que le esco Que asco Parece que le esco Que asco Paula No, wey No, no, no Dizken Dice que le echa canela Dile que echa canela Dile que echa canela No, que no... El bolito Que igual la canela con el arroz con leche queda bien Aunque no me guste mucho la canela, está bien O sea... Triskel barra vaca Arroz a la cubana Arroz a la cubana Es que está riquísimo que lo he comido Arroz a la cubana, dice Triskel barra vaca, dice Qué bueno Lo que pasa es que yo nunca me como el huevo No sé por qué sigue... Triskel barra vaca, dice No me gusta ni siquiera el arroz con sal Arroz a la cubana, qué bueno, sí, sí, sí Te pones salsa de tomate Obvio No, peor todavía Peor todavía Yo no como arroz y no con tomate No Qué asco Triskel, dame tu opinión Arroz con tomate o arroz con tomate Arroz con ajo Y chúpeme la verga Si te gusta el arroz con leche Arroz sin nada Sin absolutamente nada Sí se llama arroz con ajo 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 Triskel barra vaca, dice En casa lo comemos con salsa de tomate, huevo frito y plátano frito ¡Plátano frito?! ¡Qué asco! Yo tengo un frito de encendido, pero lo demás yo también lo tomo. Tristel barra baja, dice... Es lo mejor del mundo. ¡Ahora quiero un plátano frito, lo mejor del mundo! ¡Con tomate siempre! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pásame tu disco porque me caso! Se agarro la cosa. No, no, no. Me entiende, me entiende, ¿me entiende? Creo que se me acaba de romper el corazón ahora mismo. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero no me entiende! ¡Plátano macho frito! El plátano no sé, pero de hecho, literal, a mí me acercan un plátano a menos de un metro y me empiezan a dar arcada. Casi. Depende de cómo esté, porque hay gente que fríe el plátano completo. ¡Qué asco, tío, el plátano! ¿Cómo van a freír? ¡Está Gucci! ¡Qué asco el plátano, pendeja! Eh... Mi hermano me pica poniéndome plátano cerca. O sea... Imagínate que ni me... A ver... ¿Qué pica el plátano? ¡Va lo literal! ¿Cómo que me pica el plátano? Vean esto. Vean lo del general. ¡Sí! ¡Echo va asco! ¿El qué? ¡Banana frita! A ver... ¡Qué asco! ¡Batano! ¡Plátano, Alexis! ¡Plátano! ¡Banana! 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 ¡Oh, en el qué! ¡Oh, my God! ¡Y si huele! ¡Es si banano, Anissa! En serio completo. A ver... ¿Cómo que en serio completo? Me parece... ¡Banana! ¡Banana! posee un sabor más dulce y una textura suave. El plátano presenta un sabor menos dulce y una textura algo alinosa. No, es la misma mierda. No es lo mismo. No es lo mismo. Las dos son bananas. No es lo mismo. ¡Uy! Una gana de comer un budín de pan, amigo. ¡La concha! Budín de pan. A ver, vean el esto del... ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! El plátano posee más almidón y la banana más azúcar. Mira, alguien probó. Alexi, probaste el... Exacto. ¿Cómo es esto? ¿El budín de pan? Sí, riquísimo. ¡Oh, budín de pan! Con caramelos. ¿Qué es eso? ¿Budín de pan? ¿Qué mierda es eso? Que eso dime, por favor, que... Espera, ¿eso es bizcocho? No. No, a ver... ¿Cómo el estilo de pan? Dime. O sea, agarra pan. ¡Es mezcla de pan con blano! ¡Qué chingados! ¡Calla, calla, calla! ¿Cómo, cómo? No. Al pan lo agarras, lo humedecés, no me acuerdo en qué es, sin agua, con cosas... El leche, ¿no? El leche. Creo que el leche. El leche. Lo humedese el leche. Y se acompaña con dulce de leche. Con dulce de leche o con crema, es un manjar. Mira, mira, mira. Acá dice, acá dice. Existe el pan a la calatrava. ¿Conoces el pan a la calatrava? Yo quiero flan. Es lo único que yo sé. Ay, flan. Flan sin caramelo. Flan sin caramelo y yo soy feliz. Mal, flan sin caramelo. ¿Qué más? Helado. Uf, helado. Pastel de helado. Helado, menos el sabor de... Menos el que no está el whisky, igual... Quiero probar el menta con chocolate. Es riquísimo. Es riquísimo. Ah, pues lo que sea. Menta. Escucha, menta. Menta. Sí, es menta. Ay, chasco, menta. No, por... No... A ver, yo voy a mandar algo al general. No hubiera imagen. Vean... Igual mi sabor favorito siempre va a ser... Sabor de la abuela. Vean ese. Y la pachanga o tarta de la abuela. Y la pachanga o tarta de la abuela. Vean lo que mandé al piche. ¿Qué es eso? ¿Qué pingas es eso? Daca, baja, eh. Dice... Un pastel... No sé cómo lo conocéis allá. Un pie de chocolate Hershey. Uuuh, creo que ya entendí. Y si comemos chajá... Que creo que es de helado. Si no estoy mal. La tarta de la abuela es... Ah, vale, lleva crema. Miren, miren, les voy a mostrar lo que es un chajá o un guacho. ¿Cuánto cuesta esta madre? Este es el postre típico de Uruguay. Sí, ya se los veamos. Biscozo. Que seguro es choreado acá. Empezamos con postre típico de Uruguay. Biscozo. A ver, espérense. Postre típico de Uruguay. Chajá. Chajá. Sí, acá la meto como chajá. Pero es uruguayo. Así que acabaste. Trisco barra baja. Dice... No, yo tampoco. Pero es natilla de vainilla, galletas y natilla de chocolate. A ver, vean esto. Dice... Es natilla de vainilla. Ah, vean esto. Pero no grite. Me están aturriendo. Hablan de a uno. No, re sí. Quiero probar eso. Trisco barra baja. Es que la crema tipo... Montandola por capas en forma de tarta. Le dice... El chajá es un chajá típico de la gastronomía uruguaya. Montandola por capas en forma de tarta. Sí, eso sí, entiendo. Choripa. Pio nono. Uy, quiero un pio nono. Y luego está en mi casa el chocolatísimo. Me cago. Bizcocho de chocolate, relleno de chocolate derretido, más una bola de helado de vainilla. Ah, el chajá es un ave. Sí, también es un ave. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué los nombres tan raros? Nativos. ¿De qué? ¿De qué? A ver... Voy a mandar algo en general. ¿Cómo creen que se llama esa madre? Eh... ¿Qué es eso? Quítamelo de la rapiñada. Ah, que es el ron de la rapiñada. ¡No! Es un dulce de pepitoria. Ah, la madre. ¿Qué? Ah, busquen dulce de pepitoria. Busquen dulce de pepitoria. Triskel barra baja. Eso es un Natala de garrapiñada, amiga. No. Triskel barra baja. Es pepitoria con dulce. No tiene más lógica. O sea, lo conozco, lo he visto. No, amigo. Eso es garrapiñada. No. No. No, garrapiñada. Te entiendo. Soripan. Es garrapiñada, boluda. No, puta madre. Que sí, es una barra de garrapiñada. Que no, chingada madre. Que sí. Que no, pendeja. Que sí. Que no. A ver, ¿cómo creen que se llama esta madre? Bueno, es... Garrapiñada. No, lo que acabo de mandar. Mira, todos novatos. Hay novato porque estoy en el podio. Ahí está. ¿Qué parte del podio? A la izquierda. Segunda. Derecha. De la bandeja intermedia así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué cosa? ¿Lo que mandaste? ¿Son? A ver. ¿Anda captura? ¿Puto ajá? Parece chocolate blanco. Parece chocolate blanco. No, es... Creo que es de leche. Ah, de chile. Entonces me gusta. A ver. Dice... Me he perdido. Que amigos latinoamericanos me han mirado raro al decir que iba a comer panocha. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de felicidad. ¿Qué? Cafés. Dice Trichel. Dice... ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué carajo de la panocha? Eh, vale. Entiendo demasiado. La entiendo. ¡Alexi! ¡La panocha! Nunca digas panocha. Mejor tripán, por favor. La panocha es lo mismo que la chocha. Y otra cosa, no. Exacto. No busquen eso en el gogale. No, no quiero. No quiero. No quiero. Me han engendido. Voy. No, me va a poner la concha. Ah, bolus. Busca ella. Trichel barra vaca. Joder, gracias por borrarlo. Te lo iba a ir. Claro, me di cuenta después. Claro, dice me di cuenta después. Claro, me di cuenta después. Literal, o sea, porque aquí puedes decir panocha literalmente. No, lo mismo que acá dice en concha. Se llama en concha. Acá dice en concha y te tiran la concha de la lor. Literal. Yo en mi caso puedo decir no me dicen nada. ¿Quién se llama concha, amigo? Por favor, no me llaman concha. Hay gente en mi familia que se llama concha. Hay muchas mujeres que se llaman así. O sea, que hay muchísimas en España. Muchísimas. No, boludo. Es como llamarte... Eh... Vagina. Vagina. Sí. Y sí. Y sí, la concha, la vagina. Ahora es cuando me dieron ganas de ir a una feria. Bueno. Ahora tengo ame. Ahora quiero dulce de... ¿Puedes agregar? Triskel barra baja. Dice... Quiero uvas. ¿Qué es el choripán allí? ¿Y yo? ¿Quiero dulce de repito? ¿Cómo que es el choripán? No, que usted... ¿Qué lo puede decir? Me cuenta que es el choripán. Ah, lo que acá es el choripán es el panocha. ¿Qué es el choripán? ¿Qué es lo que quiso decir? O sea, acá el choripán y lo de choripán. ¿Pedís panocha? No sé. No sabe lo que te va a nadar. Literal. No. Busquemos restaurantes de burguer. Es que literalmente es un poco de fe. Tengo que llamar a mis padres para pedirle un pinche pastel de Hershey de... No sé. Dice. Sí, sí, aquí se dice panocha al choripán y no veas las risas. Sí, 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 también. ¿Cuánto más he puesto esta pendeja? ¡16! O sea, imagínate estar en un mercadillo tipo... No sé si has estado en algún sitio que no se ha sido más grande o en algún mercadillo más reconocido como medieval. Y como hay ahí choripán, las risas son grandes. Espera que me veí uno por un trozo de pizza y otro para el pan. Ale, qué raro, pero no me gusta el chorizo, tío. Ale. No, es que no me gusta. Sí. No me... ¿Qué pasa? Ale. ¿Cuánto cuesta una porción de pastel ahí? Más o menos. No, no tengo ni idea. O 100 pesos. Sí. ¿Qué se... Porción. 100 pesos le estoy llenando. What the fuck. Son 10.40 aquí. Bueno, la cosa es que lo que... Lo que acabo de ver yo, que es lo que quiero, está a... 157.69 pesos argentinos. Ah, no es tanto, bueno, bueno, me voy a ver. Es tanto, así sí, boludo. 100 pesos, ¿qué es lo que pasa? En España entre 250 y 450 en euros. 250 y 450 en euros. Dos y medio. En euros, que serían como... 140, 160 mangos. No, 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 no. La vida. Quiero arroz con leche. Le voy a decir a mi madre que cocine arroz con leche. Yo solo sé que la pizza hecha en horno de leña de... Ay, sí, horno de leña, horno de leña, lo mejor. Es una hostia esa pizza. Yo solo sé que no puedo comprar de vez. Yo solo sé que es... 165 y 115 pesos, creo. Sí. A ver, busquemos comida en el globo. En Rappi. A ver, Subway. Vincent Martín. Wendy's. Starbucks. Saul Bistro. Sí, no. ¿Existe Wendy's allá? Acá no existe Wendy's. Sí, existe Wendy's. Y hay Wendy's en todos lados, literal. Y ahora quiero unas papas de Wendy's. Quiero... Oh, ¿sabes lo que quiero? Un Frappuccino de... De Starbucks. Yo unas papas con queso, o sea, papas fritas con queso y tocino. Ah, sí, obvio, las papas chicas chicas. Con tocino y con sal. El tocino no sé cómo lo cocinan con no sé qué de manzana. Y... Christian Zanataca. Es lo mejor del mundo, puta madre. Manzana. Es que da un toque tipo dulce. Dulce. Pero sin ser dulce al mismo tiempo. Siendo dulce y salado. Creo que mi cosa favorita de Starbucks es el de crema. Dice... Gucci. Dice... Y salsa ranchera. Dice... Tris. No sé. A ver. ¿Va a grabar al final la chale hoy? Puedo. Eh, ya no me mandé a escribir. Capaz que está en clase, por eso no contesto. Hacienda Real. No, Hacienda Real es lo mejor del mundo. Puta madre. Se le antojaron cosas ahora. Tengo hambre. ¿No entienden que son las 12 y no comieron nada? Tenés que ir a las 7 de la tarde y no comió nada todavía. Tiene hambre. Quedan 15 minutos para que me llamen. Bueno, menos. 15. Ok. Igual este va a ser la última partida. En serio. En serio. Jamás había cansado 10 personas a la vez en el chat. Jamás. Yo había cansado más récord. Triscao barra baja. Dice... Aquí en un restaurante las ponen con salsa ranchera, 4 quesos y bacon, o tocino gratinadas. A ver, ¿qué otra cosa? Doblado. Comida china. Comida. Café barista. Puta madre. No me acuerdo cómo se llama esa cosa. El KFC. Ah, los pollos. Frito. Acá no hay KFC. No, acá tampoco. Dice... Con esas cenas, ja, 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 ja. Yo quiero KFC. Yo quiero KFC. Es lo único que dice. Aquí hay que nos quedó. Y yo nunca he ido. Así que... La madre. A ver, pizza, hut. ¿Por qué hay todo ahí? Acá no hay una mierda, boludo. No, así. ¿Vas a ver Burger King, McDonald's, la mostaza y la... No sé qué más? ¿Vos tenéis? Yo no tengo. Carita, telepics, a estancia, así. No, yo tampoco. Yo tengo que viajar en mi época, digamos. Dice... Yo tengo que hacer 70 kilómetros por ahí. A ver. ¿Viven en ciudad o no? ¿Viven en ciudad o no? Sí. Sí. Triskel barra baja. Dice... Aquí tenemos los 100 montaditos. Sí. ¿Qué es eso? Uh, los 100 montaditos. El mundo de los traízos. Yo nunca he ido. Ay, pero nunca he ido. Vale, pues es el mundo... Triskel barra baja. Dice... Madre mía. Yo quiero ir, pero el problema es que las cosas normalmente son muy condimentadas y no me gusta el exceso de condimento. ¿Qué? El montadito de albóndigas es el puto amo. Te lo digo así. Pizza Grizzly. Ay, quiero ir a Pizza Grizzly. Triskel barra baja. Quiero ir a Pizza Grizzly. Visita obligada. Visita obligada, literal. Triskel barra baja. Dice... Sí, por Dios. Yo quiero ir a Pizza Grizzly. Es lo único que yo sé. Triskel barra baja. El de albóndigas. Dice... El de albóndigas. Es la hostia. O sea, no tendrá salsa ni nada. Están más secas y muertas. Suelen tener tres albóndigas minis ahí, ¿sabes? Triskel barra baja. Dice... Carababeando, carababeando. Voy a mandar una imagen del Pizza Grizzly. Vean eso. Vean esa preciosidad. Ese no sé de dónde es, pero... Triskel barra baja. Es... A ese nunca he ido, pero voy a mandar otro. Que es uno que está más o menos cerca de mi casa. What the fuck? No sé. ¿Por qué no existen eso? O sea... No, hay otro que está más cerca de mi casa, pero... No lo voy a encontrar, porque... Abrió casi que cuando empezó la cuarentena. Listo. ¿Y no he ido? Bueno, sí, sí he ido, pero... Si antes ha dicho... Triskel... Triskel barra baja. Dice... O sea, que dijo lo de la panoza. Aquí también tenemos el panter. ¿Qué significa? ¿Qué? La vida es dura. Dice, también existe el panter. Me estoy poniendo nervioso. Pupusa... Krispy Kreme. What the fuck? No. Voy a decir... No me gustan las donas. Dice el... El panter. ¿Qué qué? El panter. Triskel barra baja. Dice... Que es una cafetería con sándwiches a lo real fooding. El panter. A lo real fooding. ¿Cómo? Sándwiches a lo real fooding. Nunca he visto eso. Espérate, ¿eh? Triskel barra baja. Dice... A ver, para que sepan... Y cafés, fracos, etc. Eh, cosa triskel. Yo vivo... Digamos... Cerca... En el puto centro de Madrid, ¿vale? ¿Me explicas por qué nunca he visto eso? ¿Qué coño es esa? Me has dejado alucinando. Vean las donas. Y así existe. Pues... Como ven las donas... No me gustan las donas. Me parece botella de... No poder. ¿Cómo no te gustan las donas? Postres. Postres, postres, postres. Ah, no. Boca de taza, no. Por una razón. Exceso de azúcar y exceso de grasa. Dios. Y sí, como que todo lo que comes el boro tiene exceso de grasa. Triskel barra baja. Dice... Yo en Sevilla lo abrieron en el centro comercial... ¡Ay, quiero un churro! ...el año pasado aquí en el centro comercial comercial... ...comercial de un otro de costo de Sevilla... ...son los arcos. Quiero un churro... Quiero un pinche churro, no mames. Yo también, guay. Triskel barra baja. Dice... ¿Dónde está el segundo primar más grande de España? Tengo que ir a pedir... ...ba... ...me voy a decir a mi madre de ir al... ...al centro comercial de por ahí. Triskel barra baja. Dice... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ...yo... ...son monta... Sí, me acaba de aparecer los 100 montaditos. Perfecto. A ver... ¡Pollolandia! What the f... Triskel barra baja. ¡Saúl Café! Dresa Visto. Sí, sí, solo después del de Madrid. ¡No, mijo! Satori Sushi. Pará menos de churro. Sí, loco. Sí, sí, solo después del de Madrid. ¡Shangai Park! Churro... Sí, churro. Sí, es un primar que esté por el centro. Sí. Churrasco centro de Madrid. Es verdad. Hasta dislexia que tengo ahora. Zúrich. ¡No! Quiero ir a Zúrich. Puta madre. O sea que estoy al lado del segundo... ...del primer primar... ...primar más grande. Triskel barra baja. Vean esto. El TG de The Good Burger que los jueves... ...tiene dos por uno en toda la carta. ¡Ja, ja, ja! Ay, quiero eso. Es de una misma tienda. Quiero ir, pero... ...es demasiado caro. Creo que por... ...cuatro onzas de chocolate... ...creo que es por... ...cincuenta y tantos... ...cincuenta y tantos... ...cincuenta y tantos... ...cincuenta y tantos... ...de sal. Tiene pinta de estar... ...bastante rico. Por lo que... ...o sea... ...hago en la cuenta... ...quinientos y algo de... ...pesos argentinos. Si no es que más. Triskel barra baja. Dice... ...están bastante buenas. No, porque puse euro. What the fuck. No sé. Triskel barra baja. A ver. Dice... Si es... ...y tienen menos mierdas echadas. ¿Cuánto es ese 35? Vale, vale. Creo que me acabo de dar cuenta... ...que he ido al primar más grande de España. 521.22 pesos argentinos, Alex. Triskel barra baja. Cuatro onzas de chocolate. Dice... ...muy caro. ...mierda ahí y tal. Cuatro pinches onzas. Un poquito cara, ¿no? Un poquito. La vida. Little food. Triskel barra baja. Dice... Si hablamos de restaurantes... ...es una locura y de Granby. ¿En serio puedo pasarme ahí... ...no de la tarde? El de Granby en frío. Así de infancia, que siempre iba yo de pequeña... ...es el Bips. Y... ...mi favorito ahora, el que también hay bastante... ...es el Ginos. Pizza. Por ejemplo. Yo estoy metido por ahí. Yo iba a... ...el mundo de la pizza. R. El mundo de la pizza. Yo... ...al Burger King. Seguramente. O sea, Granby a ese. Pizza line. Triskel barra baja. Y el Ginos. El Ginos. Ese es el que te estoy diciendo. No, es la hostia. Dice... Me encanta. Y encima, el pan con ajo. Y el pan... ...dipinzo. Triskel barra baja. Dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasaron! Se me antojó un calzón. ¡Hostia! Triskel barra baja. Dice... ...es otro nivel. Alex, Alex. ¿Probaste el calzón? No. Es otro nivel, exacto. No comiste calzón, amigo. Tío... A ver... Me cae bien. Voy a decir algo. No digan eso así porque aquí significa otra cosa. Triskel barra baja. Sí, acá también. Dice... Y el búfalo... Sí, ya lo sé. ¡No lo digan así! Eso tope. Bueno, si se llama calzón, ¿qué quiere que yo le haga? Pongo un extra de mozalera de la base, la mozalera rallada, luego el queso de búfala y luego jamón. Es como... ¡Ufalo! A ver, ¿cómo te puedo mostrar lo que es...? Que literalmente te atragantas, o sea, te puedes morir con ese queso. O sea, como no mastiques, te vas para el cementerio directo. Ay, Dios. Bueno, quedan tres minutos. Tres putos minutos. Y luego tienen postres y cosas. Creo que ahí está el chocolatísimo, ese. Yo quiero Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Chocolate relleno con bizcocho, o sea, con chocolate derretido y con helado de búfala. ¡Ah, no! Yo quiero Taco Bell. Es lo único que yo sé. Bueno, me voy. Ok. Ay, perdón. Adiós. Que muero, Romy. O sea, terminamos. Triskel barra baja. Dice... Y el Foster Hollywood está también a otro nivel. Sí, está también a otro nivel. Lo que pasa normalmente, yo cuando voy con mi familia, solo ir al Rips. Que es como un... Triskel barra baja. Dice... Ese y el Goico Grill. Pinche... Triskel barra baja. Dice... Lo que pasa es que es cara. Triskel barra baja. Dice... Pero el Rips y el Hollywood, sí, sí. Sí, sí, papu, sí. Esto se me hace una subida a categoría. Me estoy muriendo de hambre. Bueno, hemos terminado con partido y con victoria. No puedo pedir más nada. Y la verdad, feliz por el rato, por el destino, por todo. Triskel barra baja. Ay, me has caído bien, triste. Me has caído bien. Nada. Triskel barra baja. Muy buena amiga. Dice... Me voy a comer. Triskel barra baja. Dice... No puedo más. Triskel barra baja. Dice... Ja, 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 ja. Triskel barra baja. Dice... Todos corazón morado. Dale, gracias, amiga. Ahora arriba, España. Buen provecho y a comer tranquila. Triskel barra baja. Dice... Chao. Chao, chao. Y, por supuesto, a Romy también que estuvo. Bueno, a Paula, a Vanessa que estuvo acá. A Shibin. Dice... A Shink. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío, me acabo en todo. Gracias por darme hambre. Alguien que tiene mis palabras. Triskel barra baja. Dice... Semanas con vosotros literal. Así que, nada. Voy a hacer un... Ea. Lo vamos a dejar acá. Me encantó de ver estar todo el rato. Fue muy bueno. Y si le das raíz a Ligrivos. Exactamente. Sí, Ligrivos. Ya que estamos cerrados a Berito Berito. Así que, nada. Muchas gracias a todos, en serio. Se pasó muy bien. Y se ganó en la última partida. Así que más no puedo pedir. Nos vemos y disfruten. Uh. Sí. Sí. Gracias.